Rost me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Debo encontrar mi foco. Mi ropa. Bien. ¿Pero y mi foco? Aquí está. ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada, pero... Solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni el foco dañado, el que le quité a ese... asesino. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Debería seguir buscando. Aquí no lo voy a encontrar. Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era niña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ir dejo. If you're dead. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué será? Ahí. Con el resto de mis cosas. Ahora, ¿qué puedes enseñarme? Todos los comandantes detengan la excavación y vayan al lugar de la misión. Eviten el contacto con los salvajes Nora, pero si los ven, maten a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No fallen. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Olin. ¿Cómo es posible? Pues que sea rápido. Voy a entrar. Espere identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde proviene? ¿Y de cuándo es? Eres mi madre. ¿Y por qué tratar de matarme solo por ser igual que tú? ¡Eloy! ¿Estás despierta? Tú me trajiste aquí. Rápido. Debes seguirme. ¿A dónde? Nos dirigimos a donde naciste. ¿Dices que nací aquí, dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. ¿Por qué me trajiste aquí? Parecía que te estabas muriendo. Y morir cerca de tu madre es sagrado. Lanshra se opuso, claro. Pero Yesa me apoyó. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Mi madre es como yo, pero con el pelo corto. No creo que eso sea posible. No naciste de una mujer, Eiloi. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara, donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Eiloi, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida de guerra que enviamos tras los asesinos fue masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Pues espero... ...que todo. Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto, vinimos a ver y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Justo ahí? Sí. ¿Entonces salí detrás de esa puerta? Eso es lo que siempre he pensado. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la misma madre. Pero los demás, como Lanra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, sino una maldición. Pero esta no es una diosa. ¡Eiloi! Es una puerta. ¿Hay personas detrás? ¿Mi madre? ¡Espere identificación! La diosa habla. Es como la mujer que vive. Error. Registro alfa dañado. Imposible confirmar identidad. Acceso denegado. No. No. Por favor. No. No. Eiloi, la madre te habló como si te conociera. ¿No estabas escuchando? No me reconoció. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas la corrupción, podrá verte con toda claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos me atacaron. Porque me parezco a ella. Pero su poder es abrumador. No hay otro camino que seguir. Olin. Uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Llevo toda mi vida siendo una marginada. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué pasó? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad murieron. ¿Cómo vencieron a la partida? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas. Las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros mismos. ¿Y cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. ¿Lo hiciste? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Ailoi. Le dijo que sanara la corrupción. ¡Ja! ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Una buscadora? Si la diosa ha hablado, debemos obedecer. ¿Nombrarías buscadora a esta? Hermana. Por una vez, Lanra. Únete. Será su pecado, no el mío. Envíenla como buscadora y jamás volveremos a verla. Eloy, por la gracia de la única diosa, te nombramos buscadora de la tribu Norah. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Eres tú. Y esta es tu marca. En tiempos de necesidad, las grandes matriarcas pueden ungir a una buscadora. Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Así es. Y con derecho a volver cuando termines. O cuando surja la necesidad. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son poco frecuentes. Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Rost era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué estás ocultándome? No es el momento, Eloy. Tal vez otro día. ¿Qué fue... del cuerpo de Rost? Temo que había... muy poco que recuperar. Pero nosotros... enterramos los restos en el lugar donde te crió. Y pusimos flores en su tumba. Gracias. ¿Puedo ir a cualquier parte sin restricciones? Hasta lugares prohibidos. Como las tierras mancilladas, más allá de la vista de la madre. O las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Por qué las tierras lejanas están mancilladas? No es obvio. Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso, irse va contra la ley de la tribu. Pero como buscador estarás protegida. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema, sabemos exactamente lo mismo. Entonces, averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. Dijiste que los Nova enviaron una partida de guerra. Sí. Pero fue una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. Y la mayoría resultaron heridos. ¿A dónde fueron los asesinos? No. Pero puedes preguntarle a Bar, uno de los valientes que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Zayloy. Oscuros y malvados. Como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades. Pero no pudo limpiar su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas. Dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve en unas ruinas. Y se parecían al interior de la madre. No puede ser. Lo es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. Debería continuar. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Bar y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, Ailoy, debes decirle que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde. Fieles, Nora. Pronto empezaremos. Purifiquen sus corazones. Pronto pediremos perdón por los pecados que trajeron la miseria a la tribu. No podría vivir entre máquinas como tú. Cuando oigamos a las matriarchas elevar sus voces, nos uniremos a ellas. Tengo ningún sitio donde estar el resto del día. Seguro que tienes cosas que hacer aparte de hablar conmigo. Qué ganas de que llegue el festival y todos nos reunamos de nuevo. La marginada sobrevivió a sus heridas. Las grandes matriarchas sanaron su heridas. Salvo muchas vidas. La tribu tiene suerte de tenerla. La frontera CAR ya está cerrada. Siento que el terreno se ablanda. Necesito abrir la puerta. Tendrás que hablar con el nuevo cacique, Rage, en el muro. ¡Ay, loy! ¡Ah, la marginada se acerca! ¡Ay, loy! ¿Qué? Ignórala. ¡Bendita sea la madre! ¡Estacifa! Hay un demonio suelto en el abrazo. Una cosa de metal oscuro que corrompe a cada máquina que toca. ¿De dónde proviene? Irrumpió a través de las puertas del abrazo. ¿Quién lo dice? Bar y sus seguidores intentaron detenerlo, pero el demonio era demasiado rápido y poderoso. Eres fuerte si te recuperaste tan rápido. ¡No podemos defender esa puerta! Debemos vigilar aquí, en ojos de madre. Y claro, nuestro grupo es de corazón de madre para unirte al ritmo de los que ayer. Y hay más que a mí. ¡Todos esos gritos! ¡Y esa sangre! ¡Qué alegría saber que estás bien! He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. ¡Ah! Me alegra ver que estás bien. Y hasta llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida. E ibas a morir. Y la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. ¡Ja! Causó un gran tumulto. Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña. Pero... Tú merecías ese honor. Los sobrevivientes contaron cómo luchaste por salvarlos. Yo no fui la única en luchar. No. También hablaron de Bast y de Bala. Y Rust, el hombre que me crió. Él luchó por salvarme. Y murió por eso. Los sobrevivientes no hablaron de él. Pero lo recuerdo. Estaba ahí el día que me salvaste. Recuerdo que se puso delante de ti cuando mi padre empezó a gritar. Si al morir te salvó la vida, Eloy. No creo que se arrepienta. ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Kev? Eres fabricador, no valiente. La mayoría de los valientes han muerto. O están heridos, Eloy. Hay que defender ojos de madre y... Quería ayudar. Estaré bien. Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Necesito abrir la puerta. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida ahí afuera? Tengo que pasar. Tendrás que hablar con Resh en el muro. Es el nuevo cacique. No sé si quiera ayudarte. ¿Por qué no me ayudaría, Resh? Es que... Dice... Cosas malas sobre ti. ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una marginada? ¿Esas cosas? Sí. Ojalá no lo hubieran hecho cacique. Pero Souna desapareció tras la emboscada. Dicen que fue tras los asesinos por su cuenta. ¿Quién es Souna? Souna era la cacique de la tribu. Pero desapareció después de la emboscada. La verías en corazón de madre. Una mujer alta y esbelta. Pelo largo blanco y piel oscura. Su hija participó en la prueba, pero... Murió. ¿Bala era su hija? Sí. Lo era. Me agradaba. Y a mí. Debo seguir mi camino, Ted. Que la madre te acompañe. La madre nos perdonará. Lo hará. Cantaremos hasta agotarnos. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una marginada? Desde que me ungieron como buscadora, abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Acaso Tirsa y Jeza están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. ¿Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada? No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Luché junto a esos niños, hombro con hombro y espalda con espalda. Yo los vi caer. Si alguno hubiera sido un verdadero Nora, tendrías una flecha en la espalda. Resh, por favor. Silencio. Soy tu cacique. Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas. Así que abre la puerta y seguiré mi camino. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué fue eso? ¡El demonio! ¡Sone la alarma! ¡Sone la alarma! ¡Maten los valientes! ¡Maten los atanos! ¡Prepárense! ¡Pelearemos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Aredanos fuerza! Pronto. Debo ponerme en posición. Aquí viene. ¡Ataquen! ¡No calupadores! ¡Nos vuelve locos! ¡Nos vuelve locos! ¡No! ¡Nos vuelve locos! ¡Nos vuelve locos! ¡Suscríbete! 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 Sé que eras diferente, Eloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Deb. Pero, ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. ¡Valientes! ¡Reparen esa puerta inmediatamente! Aunque haya que arreglarla a base de vendas, ¡háganlo! Gracias por ver el video.